La noche del martes 19 de mayo del 2020, un tren procedente de Guadalajara rumbo al norte, descarrila pasando el cambio norte del escape de Trinidad, al parecer un riel roto ocasionaría el accidente, y es que por las altas temperaturas los rieles como cualquier metal se extienden y al disminuir la temperatura se contraen, esto provocó que el riel estuviera muy sensible y al paso de las locomotoras terminó por romperse, quedando así estas escenas de una catástrofe ferroviaria, juzguen ustedes por las imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.